¡Suscríbete al canal! Para poder descargar el emulador simplemente tendréis que acceder a la descripción del vídeo donde os he dejado el enlace a mi página web donde he preparado ya un artículo para que podáis tener el enlace directo a la página para poder descargar el emulador. Una vez en la página simplemente lees al download y ya comenzaría a descargaros el instalador. Una vez aquí pues simplemente abrimos el instalador y ya comenzamos la instalación dejando todo por defecto. Como veis ahí a mi ya me está comenzando a hacer la instalación. Ahora simplemente espera y ya cuando termine seguimos con el proceso de instalación. Una vez que haya finalizado simplemente damos a finish y ya estaría. Ahora simplemente esperamos a que nos abra ya el cuadro de instalación. Simplemente le vamos a dar a continue para seguir la instalación y ahora simplemente volvemos a esperar. Una vez que haya finalizado este proceso ya nos va a abrir como una pequeña ventana en la que vamos a, bueno nos va a enseñar un pequeño tutorial del emulador y bueno simplemente lo vamos dando a siguiente o sea next, next o simplemente a la parte de arriba podemos darle a skip y nos quitaría este tutorial. Bueno ya una vez finalizado le damos a get it y ya simplemente ya nos va a abrir el emulador. Una vez que se haya terminado o hayamos quitado el pequeño tutorial en algún momento os va a aparecer este cuadro de aquí en el que os dice que tenéis que vincular una de vuestras cuentas de Google, básicamente vuestro correo electrónico para que podáis utilizar todos los servicios de Google como Play Store, el correo en sí y la aplicación de YouTube que como muchos sabré pues todo está ligado. Y ya pues simplemente para entrar pues ya elegís cualquiera de las dos opciones o bien entrar o bien registrar si en el caso de que no tengáis ninguna cuenta. Y como os he dicho una vez que hayamos puesto nuestra cuenta ya podremos tener acceso a la aplicación de Google Play y ya podemos empezar a instalar todas las aplicaciones que nosotros queramos incluido videojuegos como veis aquí están todos los juegos, funciona perfectamente, no tiene ningún problema. Y bueno este sería el emulador que así que haría como la competencia al BlueStacks y al Nox que también sabréis como yo os he dicho al principio del video, hay video en el canal de como descargar estos dos emuladores. La verdad que es bastante parecido al Nox y funciona bastante bien. Bueno esto sería todo compañeros espero que os haya gustado el video, que os haya sido de gran ayuda, cualquier duda, cualquier suggerencia me lo podéis poner en los comentarios del video. No olvidéis seguirme por las redes sociales Twitter y Facebook que os lo voy a dejar en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video tutorial, hasta la próxima. Gracias.